Te amo en la alegría, te amo en el tormento Te amo porque sé que estás pendiente de mí en todo momento Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí No podría callar lo que llevo dentro, tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar tanto amor Y es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar tanto que te amo Te amo y te siento tan dentro de mi alma Te amo porque cuando ayer sufrí me diste la calma Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí No podría callar lo que llevo dentro, tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar tanto amor Y es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar tanto que te amo Tanto que te amo, tanto que te amo Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar tanto amor Y es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar tanto que te amo Tanto que te amo, tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo, tanto que te amo Que el señor te continúe bendiciendo en este día Amén Amén